La leche es pasteurizada, pero solo lleva dos ingredientes. Pues no hay pastillas para cuajar, pero ahora vi que se puede hacer de otra forma, vamos a intentarlo, no hay que esperar que hierva, solo caliente. Hay que esperar y estar bien. Y así. Apagamos cuando ya esté más o menos caliente. No está hervida, está caliente. Agarras un limón mediano. Y lo apachurras, lo apachurras y lo apachurras. Y lo menea. Lo apachurras, lo apachurras y lo apachurras. Lo apachurras, lo apachurras y lo apachurras. Y lo dejas reposar por media hora. Con la lumbre apagada. Ya apagamos la lumbre. Y le echamos el limón y ya lo dejas así. Media hora después. Amigos, así va quedando. Ven el suero que está aquí. Ya pasó la media hora. Les voy a ser sincero cuántos limones le eché. Porque esto no lo dice nadie. Le eché trece limones. Esprimidos. Trece. Y que estaban bien jugosos. ¿Pueden ver? A un galón de leche se le echan trece limones. Bueno, vamos a ver cómo nos queda. Necesitamos tener esto. Ya está frío. Tibio, frío. Este, frío. Este, el colador. Bueno, una mantita de tela de algodón. Pero yo no tengo. Ocupé el colador. Y un guacalito. Y manos a la obra. Se puede ver que cae el suero. Perfectamente va quedando lo que se va a utilizar. Y se pone en el recipiente. Ya. Ya. Esto queda bien rico. A mí me dieron a probar. Y sí. Bien natural. Bien. Uy. Se cae. Pero lo vamos a. Todavía andan de limón. Y otra vez. Miren. Eso. Ya podemos ver que estamos echando la última del suero con un poco de queso. Perfecto. Ya quedó así. Ya. La necesidad lo hace a uno hacer cosas y no desperdiciar nada de nada. Bueno. Aquí está ya terminado. El queso. Bueno. Es. rico porque lo podemos hacer nosotros artesanalmente en casa. Cuídense amigos y pues espero les haya gustado. Y ahí está el quesito. umm. Tres. Tara01. Tres. Gracias.